Y bueno, también estuvimos ahorita en el corte ¿Qué decían en el corte? Acordándonos de otros que les queríamos compartir Decíamos la banda de Sonora, Hermosillo De Hermosillo, Sonora Que están haciendo el encuentro No, el Malabar ¿Estuvo el intro de Malabar? Malabarero, acaba de ser también Hace como un mes o dos Y son esta gente de Sonora En Torreón hacen el encuentro de Circo del Norte Que también fue el mes pasado, en abril En Mazunte hay un colectivo bien interesante Además porque Mazunte también es de estas playas Que se convirtió en internacional alternativa Muy chistoso Y se quedaron ahí un grupo muy bueno Que son buenos amigos nuestros Que se llaman Mermejita Circus Y ellos, algunos de ellos han venido para acá los cabarets Este, está por ahí un argentino, dos españolas Hay gente como de varios países y mexicanos también Y ellos hacen cada febrero el encuentro de Circo También se llama Mazunte El encuentro de Circo en la playa Lo divertido es que todo el mundo está en la playa Este rollo de las playas A mí se me hace Yo fui a Mazunte hace como tres semanas Ahí estuve una semana Están en tripes En esos lugares Para en algún momento sea una ecualdea O sea, este rollo Este, familia, comunidad Que cada vez es más Yo lo siento cada vez más En los grupos O sea, está la banda Una banda de música Y pues tiene Viajan juntos Y es la familia Ustedes son familia Este, ¿cómo ven eso? O sea, ¿ustedes creen que si haya un cambio? O si un cambio se puede dar poco a poco O abruptamente, no sé Pero hacia allá ¿Ustedes les late ese rollo? Por ejemplo, las ecualdeas Tener un centro Que puede ser en un lugar urbano O en un lugar no urbano Pues a mí personalmente Ha sido mi sueño Desde más chavito Y de alguna manera Lo he ido construyendo Y persiguiendo Desde donde estoy siempre Desde donde me lleva el camino Lo busco He tenido oportunidad De estar tal cual En lugares así En San Cristóbal En Sudamérica Es muy común De hecho Antes de venir aquí A proponer el cabaret de capricho Siempre lo digo Que con Argentina y Brasil Hay mucho movimiento así Y justo entendí Que no era solo En San Cristóbal O en la playa O en los lugares Que de por sí son Pariaticos Y te invitan a hacer Tu aldea ahí Sino en Buenos Aires En Sao Paulo En Río Yo veía muchas comunidades así Así como el cabaret Hacemos aquí Allá Puedes encontrar Miles de movimientos Casas Ocupa Que también es algo Que aquí en México Es muy complicado Lo ocupa No funciona tanto O no se da tanto movimiento En Sudamérica Sí es muy funcional Y conocí a compañías De circo Con muy buen nivel Que llegaban Y me decían Que trabajáramos Con la luz disponible Así Esa fue una frase Que a mí me marcó Y si tienes Este foco Abajo del foco Vamos a sentar En este cuarto De toda la gente Alrededor Y te paras en medio Y haces tu show Y bueno Entendiendo de ecología Entendiendo de ecología Entendiendo de esta relación Con la naturaleza Que perdimos Y así como hace 100 años Estuve hablando con el largo y tendido Y me dijo Después de dos años Apenas me estoy acoplando Y definitivamente Esta es la respuesta Aquí voy a hacer una escuela De circo rural Y estoy feliz Y vivo muy bien Y los necesito Si vénganse Y ta 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 Ahora que estuvimos en La Paz Hace tres semanas Estuvimos una tarde En una playa Que No sé cómo se llama No Tecolotes En Tecolotes Estábamos así En una silla A gusto Toda la tarde Solo pensando Viendo el mar Un mar hermoso Tranquilidad A 15 minutos de La Paz Y toda la tarde Fue hablar De cómo podríamos hacer Para vivir así siempre En No así Que si estaría bien también Pero más bien En este formato Y nuestros sueños Son muy realistas O sea Muy realizables Vamos a comprar un terreno Entre todos Aunque sea ejidal Para que nos alcance Porque definitivamente Entrarle al sistema De créditos Y eso es Completamente inútil Hasta el banco Lo sabe Pero Vamos a comprar un terreno Vamos a construir Una carpa Si no tenemos Para comprar una carpa De verdad Construimos una De manera ecológica O de manera Como tú quieras Que también Hemos encontrado Muchos movimientos Estos de Airship Gente que hace Cosas muy interesantes Que justo están En Baja California También hay en Todos Santos Los de Airship Este Y vamos a dar Clases Lo mismo que hacemos aquí Pero viviendo en un paraíso Un poco más tranquilo Y más bonito Y siguiendo viajando Y si creemos Que es realizable Si creemos Que es posible Simplemente también Al pertenecer Como una familia Hay tiempos Y hay ritmos Que hay como que Ir respetando Y si creo que va a ser Más lento Precisamente Como por tanta Individualización Y tanto que Estamos tan dispersos Ahorita que está Tan abierto todo Va a llevar tiempo En que esto se Pero si creo que va Para allá Pues que la gente Empieza a salir Un poco de las ciudades Y como tú dices También dentro De las ciudades Hay familias Que se empiezan a hacer Para mí Circo de Mente Todos estos Que les mencionábamos En Guanajuato Está Sigfrido Aguilar Que también genera Familias un poco Más pequeñas Pero muy interesantes Pues algo que quieran decir Más bien Solo de mi novia Abuelita Saludo a mi novia Que está en La compañía Contrarias Como lo veo La compañía Contrarias Ah perro Está en otra compañía Circo Dragón Saludos a tu novia ¿Cómo se llama? Nayeli A Nayeli Algo que quieran decir Digo todavía Nuestros videos Los ven nada más Como 50 personas Pero está bien Pero bueno Poco a poco Poco a poco los verán Ya más No pues yo Gracias Me restaría también Insistir en el tema Que tocaste Y que para mí Es muy interesante De hacer lo que quieres Lo que quieres Con el corazón ¿No? De querer Del verbo querer Así Sí Sí creo que Que es Uno de los problemas Urgentes a resolver Aparte de todos estos Que ya hablamos Sí creo que La banda Tiene que estar Haciendo lo que quiere Todo el tiempo Y la verdad es que El dinero ya no importa O sea Te puede ir bien mal En donde te dicen Que hay dinero Te puede ir muy mal Ven aquí Porque aquí te vas a ganar dinero Que es lo que ha movido Hasta ahorita el mundo Ningún lugar Ya es garantía Que te va a ir bien Económicamente A menos de que estés A menos de que estés Haciendo lo que quieres Yo creo Eso en relación Con el dinero Y fuera del dinero Todo va a ser mejor Si lo estás haciendo Con un pedazo Y cariño Y eso Yo es lo que más Es brutal Es lo que más Me concentro Que nada te distraiga Ayer le decía A un amigo Que nada te distraiga Y no dejes de creer Así O creer Y no dejes de creer